Soy Miguel Ángel Origone, sobrino-nieto de Manuel Félix Origone y estoy en este momento en el acto con una emoción muy grande de estar reencontrado con el hecho del homenaje a mi tío abuelo y de la familia que estamos todos recibiendo este homenaje en el momento junto con él. Desde ya muchísimas gracias al Senado de la Nación por la honra de recibir el premio de Senador Sarmiento a él en forma apóstola. Gracias.